Si de apoyo se trata, los napenses son colaborativos. Este viernes 21 de julio se desarrollará una comida solidaria a favor de la señora María Cortés, quien con pronósticos reservados se encuentra internada en un establecimiento de salud de la ciudad de Quito. Y nosotros como compañeros amigos estamos preocupados por eso. Y ya sabemos que estando fuera de aquí del Tena, lo que se necesita es dinero. Entonces hemos decidido hacer un encocado solidario. Un encocado solidario donde vamos a recaudar fondos para ayudarle. Porque es lo que en este momento, aparte de muchas oraciones, necesita también de nuestra solidaridad. María, de 52 años, es auxiliar de varios servicios en el Hospital del IES de Tena. Por ende, sus allegadas se han organizado en preparar un encocado solidario. Este encocado solidario se va a realizar el día viernes 21 de julio y a partir de las 11 de la mañana ya se puede, ya se va a entregar. Con esto recaudar fondos que de alguna manera ayuden a las necesidades de la afectada. Para apoyar a esta causa pueden llamar o escribir al teléfono 099-9187-286. Hasta el día jueves se receptarán los pedidos. Vamos a estar ubicados en la cooperativa 21 de enero. Entonces es del semáforo, cuatro cuadras a la derecha y ahí está. Ahí está mi número de teléfono o algo, si necesitan que les lleven al domicilio, pero dentro de la ciudad también. Esperando contar con el apoyo, Sara estará pendiente a la solidaridad de los ciudadanos. Con imágenes y edición de Alexander Checa, informa María José Grefa, Noticias al Día.